¿Qué pasa cuando defraudan tu confianza? Si la tal Monserrada es igual de víbora que su madre y su hermano. Espero que no. Nos quieren separar, vámonos. Vámonos lejos de aquí, mi amor. Tú no te puedes ir. ¿Para qué quieres que me quede? Lo que la vida me robó. Gran estreno, 28 de octubre, 9.30 de la noche.